Bueno, contame un poco, ¿cuál es tu visión sobre este tema de la jornada extendida en la provincia? Creo que como aporte o como sugerencia pedagógica, teniendo en cuenta que hay muchos chicos vulnerables que es a quienes está destinado esta prolongación, digamos, de la jornada escolar, está bueno, pero hay como un pequeño problema que no es para todos. O sea, de movida esto arranca hoy con instituciones educativas que solamente cuenten con un comedor, porque los chicos tienen que quedarse a almorzar en esta prolongación de jornada. Entonces, si no tenés comedor, no entras como en esta primera prueba piloto, si se quiere, para poder quedarse. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la proyección? O sea, para más adelante. O sea, hoy lo hacen las instituciones que tienen un espacio físico en donde poder sentarse a almorzar porque los chicos terminan a las 12, quedan ahí y después siguen con otras actividades. Y si no hay espacio o infraestructura posible que permita poner un comedor, se quedan sin jornada. Pero entonces, vamos, como experiencia piloto tampoco te sirve. Habrá que ver los resultados. O sea, esto arrancó recién el lunes de la semana pasada. Habrá que verlo en el largo plazo. O sea, ya se venía implementando desde el 2022, mediados de 2022 hasta inicios de este año, una hora extendida. Que eso era un proyecto que venía de la gestión del gobierno anterior a nivel nacional. Y tampoco funcionó tanto. O sea, a los docentes había algunos que no se les pagaba, a otros que sí. O sea, había como un montón de fallas y no vimos los resultados como de ese aporte pedagógico de tener una hora más. Y de repente ahora pasamos de tener una hora más a tener tres horas más. No nos vimos a los resultados. O sea, no sabemos verdaderamente cuánto impactó en esos grupos escolares que tenían una hora más de clases. Me repetí mirando esa cámara, a ver cómo es el tema, para que te entiendan a mí los oyentes. ¿Qué es lo que necesitas? Esa es la última parte. ¿Cómo impacta de todo esto? A ver, hace un año y medio, o sea, por un año y medio, ah, perdón, tengo que me apresar. Hace un año y medio se implementó, se comenzó a implementar una hora más en los niveles primarios de las instituciones educativas. En vez de tener cuatro horas, tenían cinco. No los vimos a los resultados, por lo menos a nosotros, a Dirección de Educación en Cerro Abuela no nos compartieron, como la planilla con las estadísticas o los índices, y ahora pasamos. Eso era a nivel nacional. Y ahora pasamos a tener, en vez de una hora más, tres horas más en ciertas instituciones educativas. Por eso habrá que ver, quizás, a fin de año, esa medición o ese impacto, a ver hasta dónde llegamos o cuál es verdaderamente el beneficio sobre esa población escolar. ¿En Yerba Buena hay alguna? En Yerba Buena sí hay una institución educativa que cuenta con comedor y a partir del viernes de la semana pasada se lanzó como la primera jornada extendida. Nosotros en la escuela municipal tenemos otro régimen completamente diferente. ¿Por ejemplo? Nosotros tenemos, además que contamos con nuestro propio gabinete dentro de la escuela, o sea, que hay un gabinete pedagógico que acompaña a los chicos en vulnerabilidad, a esos mismos chicos se los hace ir en contraturno. O sea, nosotros no hacemos que, por ejemplo, todo cuarto grado se quede a la jornada extendida, sino que a partir de que se detectan que ciertos chicos tienen problemas o necesitan refuerzo académico en algunas materias o acompañamiento pedagógico, a ese grupo específico de chicos se los llaman contraturno. O sea, si van a la mañana, esos chicos van, esos tres, cuatro, cinco, seis, diez de ese curso van a la tarde a tener refuerzo académico, pero no se queda toda la población áulica en tres horas más de clases. ¿Ustedes se encuentran que salió la semana pasada de que a los chicos no les guste ir a la escuela? Sí. ¿Cuál es tu visión? Creo que hay multiplicidad de factores por los cuales pueden haber llegado a responder eso o puede haberse dado esa estadística si se quiere. Sí creo, y con esto que no se entienda, que quiero decir que el docente debe convertirse en payaso y animador dentro de la clase, todo lo contrario, o sea, porque el docente está para educar. Pero sí creo que hoy hay muchas clases que quedan como anacrónicas, no estoy hablando de ninguna en particular, sino que quedan anacrónicas de acuerdo a la demanda de los chicos. O sea, métodos de enseñanza que quedan obsoletos y hacen que los chicos se aburran dentro del aula, entonces de repente es como, bueno, no me gusta ir, o sea, por ahí no les despierta ese entusiasmo, o esa pasión que quizás uno tenía, no sé vos, probablemente haya sido así, yo sí la tenía, yo llegaba a clases cuando iba a la primaria y a la secundaria antes que los conserjes, y los ayudaba, y eso que vivía una cuadra en el colegio los ayudaba a bajar las sillas y los bancos y acomodar el aula para el día, o sea, había algo como que yo quería ir a clases, porque como que todos los días era un desafío, pero me parece que hoy eso está quedando como medio desparejo, o sea, entre las demandas de los chicos, los estímulos que tienen y cómo se da la clase propiamente dicha. ¿Vos crees que se va a venir a escuela digital sin pizarrón, sin nada? ¿Vos lo ves ahí en futuro, sí? No, 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 o sea, sin pizarrón no lo veo, sin tiza sí, sobre todo porque yo como docente soy elérgica de la tiza, soy de la época ya del pizarrón con felpón, pero no, tampoco es lo óptimo a mi criterio, o sea, obviamente como docente reemplazar absolutamente todo lo que era como lo manual, si se quiere, de las épocas en las que nosotros aprendimos cómo se escribe, cómo se lee todo, a cambiarlo completamente por una pantalla, por lo digital, o sea, creo que tampoco es la solución. Sí, un punto medio, porque incorporar la tecnología en el aula es un elemento que se viene sosteniendo a lo largo del tiempo, de hecho incluso ahora hay pruebas pilotos en algunas instituciones educativas del mundo en donde se está como quitando o disminuyendo el uso de teléfonos, no solamente en el aula sino dentro de la institución, o sea, hay colegios y escuelas en donde vos entras e instantáneamente, o sea, cuando el chico pasa a la puerta del establecimiento, deja su teléfono y lo recupera al mediodía, ya no es esto de que, ay bueno, el padre necesita hablar con él y cómo lo llama, o sea, como se llamaba en nuestra época, o sea, ¿querés decirle algo a tu hijo? Llamas al colegio, o sea, el teléfono fijo, sube la secretaria y te avisa, o sea, justamente, o sea, me parece que eso también es como un factor a tener en cuenta, o sea, en esta época era digital y todo, porque hay instituciones educativas que ahora están haciendo como marcha atrás 100% con el uso de tecnologías. Ahora, por ejemplo, en Llerabuena, vamos, los chicos, ¿cómo va con el tema del teléfono? Nosotros a partir de mediados de agosto, principio de septiembre, sí queremos hacer una prueba piloto en una o dos aulas de la escuela municipal de Llerabuena, o sea, que es la que depende, digamos, valga la redundancia del municipio, queremos hacer una prueba piloto sobre lo que es la medición de la concentración de los chicos y qué hacen en los recreos, o sea, qué hacen cuando no tienen un teléfono en la mano y tienen tiempo libre, una medición de eso, desde mediados de agosto, principio de septiembre hasta fin de año, o sea, queremos implementar esta prueba piloto, entre comillas, pero solamente en dos aulas, o sea, no es que de repente, de un día para el otro entras, la escuela municipal tiene 2.000 alumnos y los 2.000 teléfonos quedan en una caja guardados hasta que al mediodía los chicos se vuelven a ir. Queremos empezar a implementar eso en un curso de primaria y en un curso de secundaria, sobre todo para poder compararlo con el par, digamos, o sea, si lo implementas en el A, queremos ver cómo le va al B al no tener ese mismo sistema y así. Ahora, en la actividad privada, en los colegios privados y en los colegios públicos, ¿ves mucha diferencia en la formación de los chicos? Sí. Yerba Buena tiene muchos privados, por eso es. Sí, sí, Yerba Buena tiene por lo menos dos o tres establecimientos en cantidad más que escuelas públicas, sí, sí hay, y sí hay mucha diferencia. Sí hay, quizás los colegios privados tienen, no solamente en Yerba Buena, sino en el mundo general tienen como mayores libertades por ahí para enseñar algunas cosas o para tomarse ciertas licencias o ver pautas o alineamientos que les llegan y a partir de eso sobre la población escolar que tienen tomar ciertas decisiones que las escuelas públicas no, quizás al depender exclusivamente o puramente de los ministerios, como que se llegan proyectos o van bajadas de línea que indefectiblemente tienen que aplicarse y por ahí la idea es muy buena, que eso yo sí celebro, o sea, de los proyectos pedagógicos que se vienen armando, la idea es muy buena pero por ahí no son como aplicables o esa idea no es aplicable a la población escolar específica, o sea, que por ahí quizás el privado sí tiene esa libertad de decir esta idea es muy buena pero con esta población no aplica o se pueden hacer ciertas transformaciones que las escuelas públicas no la tienen porque tienen un organismo mayor del cual depende. Entonces, quedan ahí como medio rehenes, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, de esas normas. Pero los ricos, entonces, con ese criterio, ¿son los que mejor educación tienen? No necesariamente tampoco, hay docentes de instituciones educativas, polémica la pregunta, ¿no? Como te gusta vos, hay instituciones educativas públicas muy buenas y creo que los niveles educativos no solamente se miren por lo académico sino como por la institucionalidad en general. Sí nos ha pasado, o sea, de conocer casos de instituciones educativas privadas, o sea, que entrarían dentro de esta lógica que vos estás nombrando y cuyo resultado global escolarizado no fue bueno y a los chicos tuvieron que cambiarlos y de hecho los cambiaron a instituciones públicas y los recibimos, por ejemplo, en la escuela municipal. Que si bien es pública, funciona bajo la lógica de un privado, entre comillas, porque depende del municipio. O sea, hay ahí como aristas, muchas más aristas para charlar. ¿Me das lugar a otra pregunta? Como siempre, polémica. Esta crisis económica te obliga o ha obligado a que el chico del privado vaya a la escuela pública? Hoy, por ejemplo, Lleró Buena. ¿Está pasando eso? Sí, sí tenemos. O sea, por lo menos desde que nosotros estamos en la gestión de gobierno y pudimos medir eso, lo vimos post-pandemia, o sea, en el traspaso del que era el 2020 al 2021, o sea, cuando inició ese ciclo lectivo en donde no se sabía si los chicos volvían a clases porque todavía no estaban las vacunas disponibles para docentes, para padres, etc. Sí hubo como un movimiento migratorio que tuvo que ver pura y exclusivamente con lo económico, no solo con lo académico, porque en el 2020 los chicos hayan tenido clases virtuales, sino por factores económicos de los adultos, y también lo pudimos ver el año pasado, o sea, en el salto del 2023 al 2024, sí, un pequeño, si se quiere, como es, movimiento migratorio de instituciones educativas privadas, o sea, de alumnos que estaban escolarizados ahí, al paso a escuelas públicas. Hoy, por ejemplo, en el 24. Sí, lo vimos. ¿Hay de vuelta? ¿Eso viste el año pasado? Sí, 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 lo vimos, o sea, charlando con los directores, todos, o sea, por ahí, o sea, directores de colegios privados con los que tenemos buenas relaciones, por ahí estas cosas hablamos como más livianamente u off de récord, si se quiere, sí, además tampoco es un dato ocultar, ni mucho menos, sí, o sea, que nos dijeron que la matrícula se había reducido en menos de un 10%, o sea, estamos hablando en menos de dos dígitos, pero sí, y de escuelas públicas en que se había aumentado ese recibimiento, digamos, de chicos. Sí, sí hay. Te agradezco muchísimo. Gracias por venir. Muchísimas gracias.